Se habla del Kun Agüero ahora para el Barça. Hace dos temporadas el Madrid peleó para tener al Kun Agüero. Recordaréis que en aquella época el Atlético de Madrid fue quien lo impidió. Gil Marín decía que le amenazaban en la puerta de su casa, tenía amenazas que le llamaban por teléfono amenazándole y con pintadas en la puerta de casa. Y por eso no fue el Kun Agüero al Madrid. En el Madrid dijeron en aquel momento, ojo, que Agüero en el Manchester va a aguantar muy poco. Porque hace mal tiempo, porque llueve mucho y el Kun Agüero no va a soportar aquello. No ha sido un año, han sido casi dos años, pero Agüero quiere volver a España. Y le ha hecho saber al Barça que quiere jugar con su amigo Messi. Con su amigo Messi. Cosa, algo que sabe el propio Messi. Estamos en esa situación de saber qué es mejor. Que el Barça fiche al jugador de Rosel, que es Neymar, o el jugador que quiere Messi, que es el Kun Agüero. Pero luego está el Madrid, que algo tiene que hacer. Y hay elecciones en el mes de junio. Florentino está por ver. Yo apuesto a que se presenta Florentino Pérez. ¿Se va a quedar de brazos cruzados viendo como el Barça ficha? ¿Y el Madrid va a quedarse con, lleno sobre todo como están Higuaín y Benzema, con los dos sin mover un dedo? No. ¿Qué es lo que tiene, cuál es la carta secreta de Florentino? Florentino no va a las elecciones sin nada. Y me dicen que está muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Qué tiene guardado en la manga, Julio? No, pero yo por centrar un poco la noche, o sea, estamos buscando a Agüero o a Neymar para el Barça. No nos van ni Villa ni Alexis. Y estamos buscando acompañante para Cristiano, porque tampoco vale Benzema o Higuaín. O sea, de una tacada esta noche aquí, nos hemos cargado a Benzema, a Higuaín, a Alexis y a Villa. Bueno, Alexis estaba ya cargado. No, 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 no. Antes de esta noche, Alexis, no es que estuviera arrasando con sus goles. Ojo con el planteamiento que nos estamos cargando por cuatro delanteros de golpe. Villa está buscando equipo. Pero se los carga en sus clubes. Y parece que el Arsenal está cerca. Villa no está jugando y Villa quiere jugar. El Barça no va a seguir en junio. Alexis podría seguir. Nadie dice que Alexis no siga como suplente. Sí, Alexis seguiría como suplente. No, Alexis no está descartado. Yo sobre el plan, el que no está en ese plan, seguro, lo digo para quien tenga la esperanza aquí, si hay muchos madridistas, como veo, de que Falcao fiche por el Real Madrid, el plan no es Falcao. Porque Falcao no va a fichar por el Real Madrid. Ni Cavani. Falcao no va a fichar por el Real Madrid. Falcao siempre que dice habla de liga extranjera. En la cabeza de Florentino estará fichar a Falcao. Falcao quiere fichar por el Madrid. Pero dices tú que no va a fichar porque no le van a dejar. Falcao no va a fichar por el Real Madrid. Porque no le van a dejar. Porque es el mismo caso que Agüero. El caso de Agüero lo dijimos. Agüero no fichará por el Real Madrid. Falcao tampoco va a fichar por el Real Madrid. Por la misma razón por la que no ficharon. Pero Julio, en el caso de Falcao se puede dar un paso adelante. Yo creo que Falcao tiene ya un preacuerdo con el Chelsea. Cerrado. Y sin embargo, el Kun no tiene ningún acuerdo con el City. El Kun se va al City cuando desesperado. Después de haber dado el puñetazo a la mesa. No se quería ir. Porque si hubiera el Madrid y estaba todo hablado con el Madrid. Pues efectivamente, como han dicho Pererol. Y el Ángel Gil le mandó un SOS a Florentino. Pues le quemaban el chalé. Y pues chicos, antes de esas, pues nada. ¿Por qué se vaya este hombre? ¿Por qué se lo va a hacer? No le fichamos. Tampoco se va a acabar el mundo.